¡Ay, qué triste vivir separado! De un amor que se quiere en la vida Recordando de aquellas caricias Que son glorias que nunca se olvidan Esta noche le había yo jurado Era inútil dejarla de amar Y por eso pensé separarse Y dejarme solo a navegar Si supieras la vida que pasó Sin mirarla ya cerca de mí Y llorando su ausencia me pasó las horas Por ese cariño que no comprendí Noche yo miro esta imagen Y despierto que solo es un sueño Y muy triste me pongo a cantar Los crueles castigos que vienen del cielo Si el destino me hubiera manchado Lo que el tiempo tendría que traer Nunca, nunca mi amor le daría Si sabía que la iba a perder Si supieras la vida que pasó Sin mirarla ya cerca de mí Y llorando su ausencia me pasó las horas Por ese cariño que no comprendí Que son, nunca mi amor le daría No, nunca mi amor más Si supieras la vida que 가자 No, nunca mi amor me